Bueno, la ceremonia inaugural del Mundial justamente iba a tener, entre otras cosas, la presencia de Shakira que ustedes saben, ha estado en todos los Mundiales desde el 2006 presentando canciones originales y también participando de ceremonias y esta vez no será de la partida no va a estar, como tampoco va a estar Dua Lipa, que había sido convocada tanto Shakira como Dua Lipa, bueno en el caso de Dua Lipa mucho más tienen raíces árabes, entonces obviamente eran artistas ideales para que estuvieran en la ceremonia, pero Qatar es un país en donde se violan los derechos humanos, es un país en donde han muerto miles de obreros trabajando en la construcción de los estadios en donde no se respeta la identidad sexual de las personas en donde demostrar amor en la calle hacia tu persona amada puede generar que termines en la cárcel entonces claro, obviamente hay artistas que no quieren convalidar esto Shakira es una de esas, Rod Stewart es otro un tipo, si hay un tipo del mundo artístico que está relacionado con el fútbol es Rod Stewart, dijo no, a mí me ofrecieron más de un millón de dólares para estar ahí, no voy a estar, no quiero estar no sé qué piensan mis compañeros al respecto, pero es un tema que creo que no se había dado en los últimos años ¿Qué situación difícil para algunos va a estar, para los que sí van a estar porque es como que están convalidando, o sería la contracara de la actitud de Shakira Rod Stewart y Dua Lipa? Totalmente, hay que ver si no se siguen bajando A menos que se bajen todos Bueno, J Balvin, por ejemplo, que iba a hacer dúo con Shakira J Balvin todavía está, dice yo, yo voy La K-Peace dice yo voy a estar BTS, atentos BTS, el grupo más importante del momento mundial BTS, el grupo de K-pop que obviamente la rompe en todos lados y dice nosotros vamos a estar Claro Vamos a ver, qué sé yo Creo, tiene que ver muchas veces con las convicciones de lo que uno pregona a lo largo de su carrera Shakira es embajadora de la ONU También tiene otro, digamos, otro estatus A lo mejor otros artistas Otra espalda Claro También hay que ver la espalda del artista, ¿no? Shakira está consagrada y lo puede hacer Totalmente, yo creo que todos lo pueden hacer Creo que todos lo pueden hacer Salvo que quieras usar esto como espaldarazo En todos órdenes de la vida siempre se tiene una espalda distinta Para tomar determinación en este caso Mirá si por ejemplo la llamasen a Tini Que podría ser, no estuvo con Coldplay Podría ser Que situación complicada, porque sería para ella algo explosivo Más todavía Y terminaría por ahí convalidando algo que no quiere A ver, hablando de convalidar Y las selecciones de fútbol Bueno Participando de este mundial No están de alguna manera también convalidando A ver, es difícil, yo estoy de acuerdo con Alexis Pero es difícil hasta dónde convalido y hasta dónde no Hasta dónde estoy Está bien si se hubiese bajado alguna Si alguna se hubiese bajado, como se bajó Shakira Por ahí deja al resto en upside Porque la actitud de uno De alguna manera marca la cancha Es decir, bueno, entonces los que van convalidan o no Claro Pero bueno La primera que convalide FIFA La primera que convalide FIFA Llegando el mundial ahí Hay una cuestión Si vos te bajás, corres el riesgo de que FIFA Te desafile por varios años también Y bueno Acá no, acá decís, bueno, yo me bajo Está bien, pero alguna selección Perdón, alguna selección de fútbol Se manifestó en contra Sí, pero no se bajaron Pero no se bajaron Lo mismo pasó, perdón Está bien, pero dejó no usar al resto de las selecciones Que no se manifestaron ¿Por qué no? Perdón, el mundial 1978 aquí en Argentina Organizado por una dictadura militar También, Holanda protestó, pero vino Holanda protestó, pero vino a jugar Claro Kreif se dice que no venía Pero después eso quedó desmentido En este caso Dinamarca quiso utilizar una camiseta distinta Y la FIFA no le dejó En Europa está muy fuerte En Europa está muy fuerte el tema En Alemania León Goretzka Que es uno de los jugadores más representativos Se manifestó Hugo Loris, el arquero de Francia Se manifestó ¿Cuál es la primera pregunta que les hacen los colegas europeos A estas selecciones? Si van a usar el brazalete de la inclusión Claro El brazalete del orgullo Que es el brazalete multicolor, ¿no? Sí Y es todo un tema Porque algunos protagonistas dicen Nosotros vamos a jugar al fútbol Estamos acatando una orden En este caso de la federación Ahora Lo que pasa es que es verdad No hay un Maradona Dani, no hay un Maradona No tenés margen Maradona hubo uno solo Maradona hubo uno solo Como selección no tenés margen para decir que no Diego si hubiese parado en el medio de la cancha Y hubiese gritado a los cuatro vientos Claro, quizá hubiese jugado Pero hubiese hablado Sí, tal cual Algo hubiese dicho Y además Ojo, y también la federación argentina Si hubiera pasado eso También podría haber sufrido la sanción Claro, claro, claro Acá la que combate de su FIFA En Qatar está prohibido blandir la bandera de la inclusión Está prohibido No se puede Si alguien en el estadio saca una bandera Va a ir la policía y se la va a sacar Se la va a sacar Y va a ir presa la persona Claro Salvo que todo el estadio lo haga Cosa que no sé si va a ocurrir eso Pero cuando es algo masivo Bueno, ya es difícil ahí contener Sí, igual está buenísimo que se hable Porque más allá de todo esto Está buenísimo que se ponga Digamos, sobre la mesa El tema, se charle Y mucha gente más allá de decir Uy, qué bueno, Qatar, que esto, que lo otro Sepa, sepa Cómo es vivir en Qatar Y cómo es la cultura Cómo es la religión Y cómo es la política Obvio Es un país que tiene sus reglas Y nosotros vamos ahí Y nos quedamos en Qatar Que yo no estaba para organizar un mundial Ahí está el tema Cada país tiene sus reglas Y las reglas se respetan Ahora, ese país con esas reglas Está para organizar un campeonato del mundo Exacto, exacto Y seguramente Fijate que lo que pasó esta semana Y esto que está pasando Va a ir intensificándose Con el tema del danés Claro, porque vos fijate Que ellos tienen un lío bárbaro interno Porque no están todos de acuerdo No En flexibilizar No están todos de acuerdo En mostrarse occidentales O amables con lo que ellos entienden Son reglas que no van con su cultura Claro Entonces no tienen ganas Y eso es transversal Exacto Hay policías Hay gente de seguridad Hay ciudadanos comunes Que no están de acuerdo Ni con el mundial Ni con que se llenen de occidentales Ni que van a flexibilizar nada ¿Se acuerdan lo que pasó Con el Black Matter En Estados Unidos Cuando algunos deportistas Ponían la rodilla en el suelo Sí, claro En el himno americano En el himno Exactamente Que estaba prohibido también Por las federaciones Y sin embargo lo hacían Atención Hay que ver qué hacen los futbolistas Cuando se toquen los himnos Holanda también está muy fuerte Países bajos Hay que ver si alguno no hace algo Atención Hay que ver si no hacen Protestas sorpresivas Y bueno Después veremos las consecuencias Bien, ok